Un sismo de 5.3 grados acudió este domingo a Croacia, seguido de varias réplicas de menor intensidad causando al menos un muerto y daños materiales. El temblor ocurrió a las 6 horas local e hizo que numerosos habitantes abandonaran sus viviendas para reunirse en las calles. El Instituto Geológico Estadounidense USGS informó que un segundo terremoto, esta vez de magnitud 4.6, golpeó Zagreb poco después de las 6. El epicentro del segundo terremoto se ubicó a 4 kilómetros al suroeste de Casina, a solo un kilómetro del epicentro del primer terremoto.